¡Porque a ustedes le pidieron! ¡Por aquí vieron! ¡Y este! 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 ¡Y este Hablando de su canción Que no hubieras dicho corazón La vez que hablan de su vida Que no hubieras dicho para estar aquí Y hasta ahora si hubieras Que no hubieras dicho para dialogar Y aquí no estuvieras con esa oportunidad Y aquí no estuvieras con esa oportunidad Y me fue callada lo que no se amaba Y cuando en silencio fue por un engaño Pense olvidarte, nunca tuve uno Pero todos los años atrás de él Bienvenida a la organización de Guaragia Internacional Pero eso es una regla Y eso será cada vez más Y eres salvada una sola vez Amorito mío, corazón y la luna, pero no se amaba Tienes tus amores, amorito mío Tienes tu momento, todo se amaba Amorito mío, corazón y la luna, pero no vuelvo Tienes tu momento, todo se amaba 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 Tenemos que ser para toda la vida, viviendo todo en realidad Solimos Paraca, es una pesaca, viviendo todo bien abrazadito Solimos Paraca, es una pesaca, viviendo todo bien abrazadito Solimos Paraca, es una pesaca